Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Amén. Amén. Serán destruidos para siempre, tú en cambio, Señor. Amén. 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 Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Amén. Amén. un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Inmundicias e idolatricas, os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos amé. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado tu alabanza. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre, en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él. El ser humano para darle poder, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las horas de tus manos, todos los omitiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre, en toda la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado tu alabanza. Nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e irreprochables. Considerad que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te aclamarán mis labios, Señor. Mi lengua recitará tu auxilio, mis labios, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, te aclamarán mis labios, Señor.